Hay ejes que son fundamentales para discutir. Uno es el tema áridos, que fue recurrente en todo sentido, porque tiene connotaciones económicas, sociales, ambientales. El tema áridos seguramente va a terminar. El tema residuos sólidos y líquidos, se estuvo hablando de la planta, de las nuevas plantas, de cómo vamos a tratar los efluentes a partir de la aplicación de la ley ambiental. Entonces una segunda línea es residuos sólidos y líquidos. Una tercera línea, por las características y por los proyectos que hay y por lo que significa el río como un pulmón, es la forestación, la reforestación y la conservación de los ambientes y de los parches de toda la cuenca, que también cruza con bosque nativo, cruza con una serie de características. Y después hay otros temas que están subordinados, pero por ejemplo uno de los temas que se está hablando hoy es de reflotar los proyectos de las dos represas que se habían planificado con Encarriba y que tenían el proyecto ejecutivo aprobado y no se terminaron por cuestiones netamente políticas. Y pensar que eso es un requisito necesario para poder hacer planificaciones de largo plazo en la costa. Si uno va a hablar de urbanización o de una costanera o va a hablar de los proyectos que va a hacer en el río, sin un control del agua va a ser bastante complejo y nos puede llevar a conseguir proyectos que después el mismo río puede llegar a atentar contra ellos. Y bueno, otra de las series que nos parece que son interesantes para discutir acá es la definición que plantearon, por ejemplo, de Fundación 2030, la definición de las líneas de ribera y de riesgo hídrico, que eso impacta directamente en todo lo que queramos hacer con el río. Y bueno, esas son todas definiciones que hoy todavía no están resueltas. Así que bueno, creo que los temas son muchos, pero están focalizados en no más de cuatro o cinco áreas temáticas y creemos que ese va a ser el origen de las mesas. Así que bueno, a medida que podamos ir avanzando vamos a ir comunicando el resultado.